Especial, que no puedo mirar Que me quedaste en mi vida, lo que se llama mal Para la mañana de mi amor La que salió mi corazón La presencia de esta canción de amor Para la mañana de mi amor La que salió mi corazón La presencia de esta canción de amor Oh, 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 oh Tu eres la princesa de esta canción de amor Para la mañana de mi amor Que yo no te hago Es que no pasan los minutos donde estoy contigo Puedo decir que la mente se la hace conmigo No tienes mi corazón No puedo decir que todo lo que se sentí Es que sin ti mi camino no podría seguir Tú eres mi vida, lo que se llama mal La que salió mi corazón La que salió mi corazón La que salió mi corazón Esa es la canción de amor Para la mañana de mi amor La que salió mi corazón La que salió mi corazón La que salió mi corazón Esa es la canción de amor La que salió mi corazón 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 Un besito de Juan Viejo Y un besito de Orlan Un besito de Piranito ¿Dónde están las que quieren un besito? Un besito de Piquito Ok, ok Por aquí, ¿quién quiere un besito? Estoy regalando besos hoy porque es Navidad Ya se acerca la Navidad y entonces estamos regalando besos Estamos regalando discos y estamos regalando postres también Pero se lo vamos a dar al grupo más animado Por acá creo que está el grupo más animado El más entusiasta, claro que sí No, pero lo que yo sí quiero saber, Orlan ¿Dónde están las mujeres solteras aquí? Porque hay muchas mujeres solteras Yo estoy viendo por aquí, todo este lugar Hay muchas mujeres solteras Y yo pregunto a él, ¿sabes por qué? Porque hay mujeres solteras Porque en este momento Es donde nosotros buscamos una chica Para poder darle un besito Como lo estábamos diciendo ya Vamos a dar un besito a la chica que más muya Y más relajó a él Así que vamos a estar pendientes de eso, ¿verdad? Suena, DJ Yo quiero dar un besito por acá Y lo voy a dar, voy a bajar un besito por aquí Suena, suena 1, 2, 3 Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca no necesita Regálame un beso De tu boquita Chica, no me digas que era A mí me regálame un cuan Regálame un cuan Mua, cuan Mua, cuan Mua, cuan Regálame un cuan Mua, cuan Mua, cuan Mua, cuan Regálame un cuan Mua, cuan Mua, cuan Mua, cuan Mua, cuan Mua, cuan Mua, cuan Yo quiero un beso Que se convierte en historia Y no se va a poner en la memoria Un beso contra un espacio Un momento en tu relación Un momento mágico Que me he contado en mi corazón Que es algo perdido La base a un hombre mío Me quiero revelar en mi interior Que es un problema magnético Es una acción que es cierto al dolor Que me puede revelar en el medio Sutil, invernal Distinto, animal Mi chica especial Regálame un beso 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 De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca no necesita Regálame un beso De tu boquita Si que no me digas que no A mí me regálame un cua Regálame un cua Cua, cua, cua Regálame un cua Cua, cua Regálame un cua Cua, cua Cua, cua Cua, cua Regálame un cua Cua, cua 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 Yo quiero un cua Que chas Lo que chas Vente pa'ca No te puedo pegar Si te encuentro en este momento Te cojo en la boca Te rojo en la línea Regálame un cua Darte un beso De novela Si tu quieres pa' mí Yo te beso Donde quiera No te chas En la línea Te daré un besito ¡Vale arriba! Yo palma La palma La palma Si te encuentro en este momento Chau, 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 chau Chau, chau No te quiero Echate pa'ca Para no te enteras tu vida Y no beso en nosotros Baby Y tú lo necesitas, y te echaste pa' acá, pa' darte un beso En novela, y si tú quieres más, y yo te beso Regalame un beso, de tu boca exquisita Regalame un beso, mi boca lo necesita Regalame un beso, de tu boquita Chica, no me digas que no Mami me regalame un beso Regalame un beso Regalame un beso, 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 beso Regalame un beso, 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 beso Es que yo, tengo ganas de comerte hoy En el medio de la discomenzar y hacer un show Conmigo me voy a ir aquí Al comerme tu boca me voy, al comerme tu boca me voy Esta noche más del norte de España Verás así que me temo pago el caballo De todo lo preciso de la luna de España Verás así que me digas que es lo que tú quieres Quieres que me vaya, quieres que me quede Lo que estás dudando es que me desesperes Tú sabes que es lo que quieres Échate pa' campar, amor, déjame la tronquita No beso en nosotros, baby, tú lo necesitas Échate pa' campar, darte un beso de novela Si tú quieres, mami, yo te beso donde quieras Regalame un beso 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 Echate pa' campar, amor, déjame la tronquita No beso en nosotros, baby, tú lo necesitas Échate pa' campar, darte un beso de novela Si tú quieres, mami, yo te beso donde quieras Baila, baila Con el baila Baila, baila Con el baila Un besito para toda la princesa Claro que sí Ok, para terminar Cerrando